después de certificados que necesitamos pues para que nuestro certificado sirva para algo vale tenemos que crear identificadores de aplicaciones para eso se conocen como identifiers esto que haces esto tienes tenéis que tener mucho cuidado vale porque ahora os contaré qué os puede pasar con esto cuando creéis un identificador de aplicación tiene que ser único o sea no os va a dejar crear un identificador que sea yo que esté con punto google vale porque obviamente seguro que ya existe ese identificador porque google lo habrá creado nos va a dejar crear cosas así cuál es el problema que imaginaron la situación vale una empresa os dice oye tenéis que hacer un proyecto para nosotros tenéis que tenéis que crear esta aplicación y probarla y luego nos la pasáis vosotros decís vale pues el identifier es con punto nombre de la empresa punto nombre de la aplicación genial os lo creéis en vuestra cuenta de developer trabajáis con ello y luego le pasáis la aplicación ya a la empresa para publicar en su cuenta de apple qué va a pasar que es identifier ya no lo podéis utilizar porque es identifier está en vuestra cuenta y diréis bueno por lo eliminó y ya está pues no no se pueden eliminar identifiers porque apple lo sabrá vale apple lo sabrá y aunque les escriba y les llore y les suplique no lo van a eliminar no se puede eliminar identifiers vais a tener que crear uno nuevo vale y eso es una historia vale es una historia porque pasa mucho o sea al final si tú estás haciendo un proyecto para la empresa pepito tú dices pues ya está el identifier de la aplicación es con punto pepito punto mi app como eso lo creéis en vuestra cuenta de developer la habéis liado porque ya no lo vais a poder modificar y vais a tener que cambiar el identifier de la aplicación para poderlo publicar y a lo mejor al cliente no le hace mucha gracia ¿entendéis? vale os parecerá un poco tontería pero pasa y yo lo he visto en proyectos y lo he vivido y he sufrido hablar con apple 100 millones de veces que me digan ya entendemos que puede ser un perjuicio pero es así ¿vale? y ya está y esa es toda la solución que os van a dar ¿vale? así que mucho cuidado con eso entonces la solución sería a la hora de crear el proyecto poner cualquier identifier y después cuando se la pasa a uno el cliente si tú tienes tu empresa tú puedes hacer oye pues yo me creo un identifier siempre para todos los proyectos que sea com punto nombre de mi empresa punto nombre del cliente punto nombre de la aplicación así te aseguras que eso siempre queda dentro que eso es tuyo tú cuando a él se lo pases modificas el identifier y tiramillas le creas los certificados en su cuenta y toda la historia que haga falta o se los crearán ellos o lo que necesiten ¿vale? pero si hay que tener mucho cuidado entre vosotros mismos también porque tú imagínate que creas el identifier ¿vale? pues esto como io.kipcoding.fastlane ¿vale? y lo creas y tienes la aplicación y todo lo que quieras ¿vale? y el día de mañana dices joder pero es que para esta aplicación ya no me vale lo quería usar para esta otra pues no lo puedes usar para esta otra ¿vale? eso se queda ahí ni aunque elimines la aplicación ni aunque quieras eliminar el identifier no hay manera ¿vale? ese identifier existe para siempre ya así que siempre antes de añadirlo siempre está seguros de lo que hacéis porque la liáis ¿vale? esto sí es verdad que también da juego a que cuando vosotros tenéis que probar por ejemplo en una cuenta de un tercero ¿vale? un proyecto os dicen oye mira prueba esta aplicación que no nos funciona pues tú como te la instalas en tu móvil pues coges su identifier que a lo mejor es punto lo que sea punto mi app y le añades punto test o punto tu nombre y ya es otra aplicación ya la puedes usar dentro de tu cuenta de developer ya la puedes instalar en tu dispositivo ya puedes hacer todo ¿entendéis? ¿vale? entonces eso es muy habitual que se haga también porque así tú no tienes que crearte uno tuyo propio no tienes que modificar el suyo y bueno y más o menos seguirá funcionando ¿vale? si es verdad que puedes tener problemas si hay notificaciones push y tal pues eso o te dan los accesos y los certificados o no lo podrás probar lógicamente ¿Pero en el mismo identificador haces otra aplicación distinta? o sea en una actualización la cambias? ¿te lo pasará? ¿te la verificarán y la pasará? no no el identifier es lo que identifica tu aplicación es decir si tú tienes una aplicación que es io.kickcoding.fastlane y en una actualización quieres poner io.kickcoding.fastlane.clase eso es otra aplicación no no digo eso digo en la misma cambiar las funcionalidades completamente o sea ahora mismo es de fotos de cosas y mañana es de otras cosas en vez de ser de fotos si le cambias el nombre le cambia digo así la verificación que hacen ellos comprueban que la aplicación sea la misma van a comprobar de lo que es o sea si tú tu aplicación yo creo que no es muy común pero si tú haces eso con tu aplicación ellos van a comprobar lo que tú estás vendiendo si tú dices que tu aplicación que antes vendía flores ahora es un chat para ligar se van a decir pues muy bien pero ese chat para ligar tiene que cumplir ahora con todas las normas para este tipo de aplicación tiene que sabes no has actualizado imágenes has actualizado documento otra cosa es que tú intentes vender esa aplicación nueva con las imágenes y los textos de la antigua ahí te van a decir esto no no es lo mismo vale más o menos eso preguntaba otra cosa es que en las descripciones ya lo veremos vale bueno lo digo pero bueno cuando veamos cómo configurar la publicación en las descripciones del market del app store vale no se os pase nunca por la cabeza poner palabras como google android microsoft cosas así vale porque no van a dejar publicar la aplicación si hacéis cualquier mención a otra plataforma nos van a hacer nos van a dejar publicar nos van a decir que son palabras prohibidas vale o sea no podéis decir también disponible en google play no vale no os va a dejar y además me parece bien porque no tiene ningún sentido pero pero no os va a dejar tenéis que poner disponible en otras plataformas y ya está vale este identificador que vamos a crear en la cuenta developer lógicamente tiene que coincidir con el bundle identifier de nuestro proyecto os acordáis no que cuando creamos un proyecto siempre ponemos el con punto no sé qué punto no sé cuánto pues tiene que ser el mismo donde creamos eso pues en la pestañita de identifiers vale aquí hay diferentes identifiers creados con un nombre que le puedes dar el que quiera y el identificador vale cuando lo crea es bueno aquí hay un especial que no sé si alguno sabe para qué sirve no era que te dejaba para todos los los wildcard vale no permiten publicar aplicaciones pero esto lo que permite es que cualquier aplicación con cualquier identifier puede usar este vale el asterisco significa que cualquiera da igual vale si aquí pusiera imaginaos que aquí pone i o punto kick coding punto asterisco cualquiera que tenga i o punto kick coding punto cualquier cosa es compatible con este entendéis vale como aquí solo hay un asterisco es cualquiera podéis usar cualquier identifier en vuestra aplicación pero este no permite utilizarlo para publicar aplicaciones lógico no o sea porque al final esto significa que lo puedes llamar como te dé la gana vale se entiende el wildcard vale esto es muy práctico para pruebas no para lo que estábamos hablando es decir oye pues le ponemos una base que es lo que usamos nosotros siempre por ejemplo con punto kick coding punto asterisco y cualquier aplicación que haga me va a encajar ahí luego ya cuando quiera publicarla ya le pongo el identifier definitivo y ya utilizo ese vale cuando creamos un identifier bueno fijaros que al pulsar en uno de los que ya están creados vale lo podéis eliminar pero lo dicho si lo elimináis lo habéis perdido para siempre vale es decir si eliminas este identifier ya no lo puedes volver a utilizar y eso hay que tener mucho cuidado porque lo que os decía ya perdéis ese identifier vale aquí tenéis para qué plataformas está disponible el API ID el Team ID vamos que esto es común a la cuenta en la descripción que podéis poner lo que queráis prácticamente estas son las funcionalidades que tiene activo este identifier pues por ejemplo a Apple Pay tema de protección de datos notificaciones custom controles familiares fuentes lo que sea vale HomeKit o cualquier cosa que necesitéis vale fijaros que aquí por ejemplo en estos en Catalyst el Singing with Apple y las notificaciones push viene un Configure aquí a la derecha vale ¿por qué? bueno en el iCloud también y no sé si había alguno más y estos también veis que pone cero certificados ¿qué os va a pedir? que creéis un certificado para producción ¿me veis? ¿se ha cortado? un poquito se ha cortado vale ¿ya? ¿me veis bien? si le dais a configurar en notificaciones push os va a pedir los dos certificados que hablábamos antes que creéis un certificado más para development y un certificado más para producción vale podéis no marcar ninguna opción porque puede ser que no sea necesario y ya está vale si lo modificáis le dais aquí a salvar y genial luego aquí aparte pues tenéis lo del Music y lo deshazad si necesitáis utilizar esto vale y esto es el Identify cuando lo creáis pues es exactamente lo mismo ¿vale? creáis que queréis crear ¿vale? si es un API servicios grupos lo que necesitáis ¿vale? normalmente nosotros vamos a necesitar el API le dais a continuar decís qué tipo de aplicación app es normal las app click son esas que no se necesitan instalar ¿vale? le dais a continuar y esta es la pantalla que hemos visto antes ¿vale? descripción y aquí tenéis la opción de poner un wildcard que os pone un ejemplo o un identifier específico ¿vale? que sería pues com.david.class por ejemplo ¿vale? y aquí crearemos nuestro identifier explícito aquí no nos dejaría poner el asterisco ¿veis? para poner el asterisco tenemos que decir que es wildcard y el wildcard fijaros que no deja activar prácticamente nada ¿vale? y además no deja publicar ¿vale? con el explícito sí